¿Cómo fue que se instaló este destacamento de la Guardia Nacional aquí en la Cámara de Diputados? Creo que es un convenio que viene del 2015. Más o menos, es lo que me dijeron. Pero ahorita con este cambio en las leyes, ¿cómo los beneficia, los modifica? No, pues es la que da seguridad aquí a la Cámara. Pero ustedes ya tenían, la Cámara ya tenía un convenio con seguridad pública y aparte tienen un... No, con seguridad pública capitalina. Y además tienen un convenio con el personal de seguridad interno de Cámara. Desde el 2015. ¿Para qué tenía que entrar a la Guardia Nacional aquí? Eso fue en el 2015, pero no estorba, salvo que el otro día el presidente de la mesa, el anterior presidente de la mesa. Sergio Gutiérrez de Moreno. Los llamó a cuidar no sé qué área. Pero hoy Santiago Cris yo creo que va a mantenerse con mucha tranquilidad. ¿Están seguros que no están armados este destacamento? Los contratos que revisó la silla rota, háblate que están armados. Bueno, si un día se meten los bandidos a robar aquí, ¿cómo los detienen? ¿Usted está de acuerdo entonces en que estén armados? Estoy de acuerdo que detenga a los bandidos. Es que, a ver, a ver, a ver. Si un ladrón entra aquí a medianoche, ¿cómo lo detienen? Aquí en el 2015, 2016, se decidió que hubiera esa guardia. Mientras ellos se comporten como deben ser y no se pierda nada aquí, qué bueno. Le voy a hacer la pregunta obligada. ¿Estén o no armados? ¿Ustedes no han verificado eso hasta este momento? Ok, esa es una. La otra, ¿este destacamento con los cambios en la ley de Guardia Nacional significa que entonces van a estar al mando de la Sedena? ¿Eso les causa algún conflicto a ustedes como legisladores? A ver, vamos por parte. A mí lo que me causa conflicto es que aquí se pierdan las cosas, como a todos los ciudadanos. Aquí toda la seguridad depende del presidente de la mesa. ¿Qué va a pasar con este destacamento de la Guardia Nacional, con estas modificaciones legales que se han hecho? ¿Tenemos al ejército aquí adentro dando órdenes a la Sedena? No, no, por supuesto que no. ¿A la Guardia Nacional, perdón? Por supuesto que no, no pueden estar, digamos, en las instalaciones. Pero ya están, no hay un destacamento. Pero no podrían estar y menos armados. ¿Tomarían ustedes este asunto para revisarlo políticamente en otras instancias? Por supuesto, por supuesto, porque no podría necesitarlo, menos si mi autorización esté en mi calidad de presidencia.